del presidente, la persona más cercana y a quien más oía, Pedro Castillo. Entonces, lo que muestra esta noche Richard Apolo es una declaración extensa de Fray Vázquez desde la clandestinidad y tiene mucho que decir porque él está siendo investigado en el caso de Provías, del Ministerio de Transportes, donde la Fiscalía señala que se enquistó una mafia para direccionar licitaciones, como por ejemplo la del caso Tarata, el Puente Tarata. Entonces, ¿qué tiene que decir Fray Vázquez sobre Carelin López? ¿Qué tiene que decir Fray Vázquez sobre Samir Villaverde? Me imagino que a esta hora de la noche y luego de escuchar las declaraciones, más de uno se quedará temblando en la policía, porque si tiene mucho que decir sobre la presunta protección que recibió para fugar, no solamente Juan Silva, el exministro de Transportes, sino también él mismo, también él mismo. Y lo más probable es que en los próximos días Fray Vázquez termine entregándose a la justicia porque las negociaciones con el equipo especial ya están en marcha. ¿Cuántos están temblando esta noche? La nota de Richard Apolo. Acaba de cumplir un año prófugo de la justicia, acusado de ser un hombre clave en la presunta red criminal liderada según la Fiscalía por su tío, el expresidente Pedro Castillo. Tras varias semanas intentando conversar con él, el sobrinísimo decidió ayer sábado al final de la tarde que era momento de comenzar a contar, según él, todo lo que sabe. Hola Richard, agradezco la intención de querer entrevistarme. Está decidido, dice, a hablar, por ejemplo, de su relación con los altos mandos policiales y el papel que habrían jugado algunos generales, sobre todo al parecer uno en particular, buscando cuenta que algunos prófugos como él puedan mantenerse fuera del alcance de la justicia. Con respecto a los comandantes generales de la Policía Nacional de Perú, obviamente hay mucho que explicar y hay muchas verdades que todavía no se dicen. Y es lo que contará a continuación en este reportaje, donde el sobrinísimo presidencial no parece querer guardarse nada con respecto a este tema, como también a otro del cual se refiere por primera vez con pelos y señales, en torno a las relaciones y vínculos que en su momento tuvo con personajes como Karelin López, Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Están diciendo las cosas convenientes para ellos, no lo están diciendo las cosas como debió ser o como ha sido realmente. Pero además, Fray Vázquez señala tener la voluntad de entregarse a la justicia para así mostrar, dice, un audio demoledor que tendría en sus manos respecto a una conversación sostenida entre él y el ex ministro Juan Silva, cuando ambos, cuenta, ya estaban prófugos de la justicia. Audio donde se escucha, según él, al ex ministro Juan Silva, revelándole que colaboradores eficaces le ofrecieron tiempo atrás, a través de su defensa, que se entregue y se convierta en colaborador eficaz. Y sobre todo, culpe a Fray Vázquez de supuestamente haber cometido actos ilícitos en distintos ministerios. Tengo información que en su momento lo voy a brindar a la fiscalía de ciertas personas que en un momento le ofrecieron dichas ayudas para, en su situación legal, para así convertirse en coladores eficaces. Cuando la semana pasada en una entrevista exclusiva, Jorge Hernández Fernández, o simplemente el español, causaba entre comillas un terremoto con sus declaraciones, este no solo contaba la amistad que lo unía años atrás con Fray Vázquez Castillo, sino además, contaba que Fray se había mantenido prófugo y escondido en su casa de La Molina, con el conocimiento y protección de altos mandos policiales, entre ellos, según el español, del ex comandante general de la policía, Luis Vera Llerena, quien desde su cargo, decía el español, había ayudado en el caso del ex ministro Juan Silva y pretendido ayudar en el caso de Fray Vázquez Castillo para que ambos fuguen del país. Bueno, acá hay un dato muy importante. Si bien es cierto, yo por ejemplo con Silva no tengo nada que ver, no lo conozco el día que, bueno, si caen o caen no es mi problema, pero hablará y dirá quién le ha ayudado en la fuga. Y te vas a sorprender. Y son muchos de los coronel, de los generales que tú conoces. Así es. O sea, Vera ayudó a que esto se fue. Podría ser, podría ser. Es más, cuando venga Fray va a hablar varias cosas que... ¿Quién ayudó a la fuga? Así es. ¿O quién le ofreció para escaparse? Ayer sábado fue el propio Fray Vázquez quien no solo corroboraba, lo dicho una semana antes por su protector, amigo y hoy colaborador eficaz, Jorge Hernández. Respecto a Vera Llerena, a Fray le parecía, dice, inverosímil como el excomandante general de la policía. Hoy en día salga a los medios de comunicación negando su presunta participación en la fuga y protección de profugos de la justicia. En los últimos días han salido ciertos personajes a decir que lucharon contra la corrupción del presidente Pedro Castillo. Hay gente que han ocupado altos cargos en instituciones y que ahora se hacen las santas palomas. El sobrinísimo de Pedro Castillo, por quien la justicia ofrece actualmente 60 mil soles por su captura, refiere que muchos de aquellos que hoy denuncian públicamente haber luchado supuestamente contra la corrupción en el gobierno de su tío Pedro Castillo, parecen olvidar que por el contrario fueron ellos. Los que, a decir de Fray Vázquez Castillo, cometieron actos ilícitos y se favorecieron de mala manera. En este caso, dice, de la Policía Nacional. En ese sentido, pues, yo pido a la fiscalía que me permita dar mi declaración, pero con el debido proceso, respetando mis derechos a la defensa principalmente, yo rechazo rotundamente ser parte de una organización criminal y ser parte del brazo operativo de confianza del presidente Pedro Castillo y así poder obtener algún beneficio ilícito. Según la fiscalía, habría existido entre Fray Vázquez Castillo y Samir Villaverde una estrecha relación que se evidenciaría que a cambio de dádivas y regalos, como alquileres de departamentos o la disposición de camionetas, e incluso, dice la fiscalía, boletos aéreos pagados por la empresa de Samir Villaverde en favor de familiares de Castillo y Fray Vázquez son evidencia clara de la existencia de un juego de pared perverso y corrupto entre los sobrinos del presidente, sobre todo, del hoy prófugo Fray Vázquez y el empresario Samir Villaverde. Sin embargo, Vázquez Castillos sostiene que eso no es cierto, que por el contrario, Samir Villaverde, convertido hoy en colaborador eficaz, se habría aprovechado de él para conocer funcionarios en distintos ministerios con los que luego buscaba, sin él saberlo, negociar al parecer coimas a cambio de licitaciones de obras. Se dice de mí muchas cosas, obviamente, que dice que yo era la persona quien tenía el acercamiento de empresarios, funcionarios, pero hasta el momento no hay una prueba contundente. Se dice mucho de mi familia, pero yo creo que tarde o temprano las investigaciones van a llegar a su punto. Con respecto a mi relación al señor Samir Villaverde, pues el señor llegó de la mano del señor Bruno Pacheco con una intención, pues obviamente que todos ya sabemos que no ha sido la más favorable, porque a nosotros en un inicio se acercó diciendo que tenía su fundación que daba ayuda social. En ese sentido nosotros hemos tenido un acercamiento, pero de mi parte niego rotundamente que haya sido para tener algo ilícito, obtener algún beneficio que no sea en base a lo que es lo legal. Pero hay más. Cuando la semana pasada entrevistamos al español y nos reveló que Fray Vázquez Castillo estuvo escondido largo tiempo en su casa y nos mostraba fotos de la estancia de este en aquella casa, buscamos esta semana a través del español tener una entrevista cara a cara con el prófugo Vázquez Castillo, algo que se frustró. Luego surgió la posibilidad de una llamada, pero el miedo de Vázquez Castillo de ser rastreado por la policía lo hizo desistir. Finalmente, el envío de cuatro videos sería la forma que encontró para comunicarse con nosotros y decir su verdad, y no la versión engañosa y distorsionada que refiere colaboradores eficaces como Karelín López, Samir Villaverde y Bruno Pacheco vienen contándole, sin sustento alguno, a la fiscalía. Para Vázquez Castillo, estos tres colaboradores eficaces estratégicamente, entre comillas, vienen calzando sus testimonios con el objeto de deslindar responsabilidad penal en actos ilícitos y tratando, supuestamente, de culparlo solamente a él. Se ha venido diciendo una tanda de cosas, pero como yo me he mantenido hasta el momento en esta situación, han dicho lo que han querido. Sin embargo, estoy seguro que hay cosas que todavía no lo saben las autoridades. En ese sentido, pues yo estoy esperando para que lleguemos a un punto donde se pueda concretar y pueda yo presentarme a la fiscalía y, pues, desenmascarar a estos supuestos colaboradores eficaces que han venido, pues, distorsionando las investigaciones en favor de ellos. Esta imagen de Carelín López, que destapó la casa de Zarratea y esa oficina, entre comillas, clandestina, usada por Pedro Castillo para cometer, según la fiscalía, actos ilícitos, fue la que permitió también ver a Fray Vázquez Castillo bajar de una de las camionetas de propiedades a Mir Villaverde y entrar a dicha casa. Según la colaboradora eficaz, Carelín López, cuando visitó la casa de Zarratea lo hizo a pedido de Bruno Pacheco, quien, por entonces, envuelto en el escándalo de los 20 mil dólares encontrados en el baño de su despacho, dinero aparentemente pagado por una coima en los ascensos policiales, Carelín le dijo a la fiscalía que aquella noche fue en busca de una resolución que supuestamente firmaría el entonces ministro de Defensa Juan Carrasco, para que Pacheco fuese nombrado como personal altamente calificado de dicho ministerio, lo cual permitiría, en adelante, demostrar a la fiscalía que Pacheco tenía arraigo laboral. Un documento que le dijo López al ministerio público, se lo darían en la casa de Zarratea. Se dice que mi persona, pues, mantenía reuniones incluso con la señora Carelín López, yo la cual rechazo rotundamente, porque la única vez que yo lo vi fue cuando ella fue a dejar información a la casa de Zarratea, pero información que tampoco me la entregó. Fray Vázquez Castillo estaría dispuesto a seguirle los pasos a su amigo Jorge Hernández y convertirse próximamente en colaborador eficaz de la fiscalía, en un caso que poco a poco se viene cerrando y dejando en evidencia detalles hasta ahora no conocidos en una presunta telaraña que habría funcionado en distintos entes del Estado durante el gobierno del hoy detenido expresidente, Pedro Castillo. He venido teniendo un acercamiento ya con el equipo especial de la Policía Nacional para poder así tener un acercamiento ante la fiscalía y llegar a un punto donde me permitan declarar y decir las cosas en base a la verdad. Para poder así desenmascarar a tantos personajes que el día de hoy se hacen ver entre la opinión de los peruanos como si fueran los que nunca hicieron nada. Bueno, hay que decir algo que es obvio, no es cierto, es una obviedad. Quienes se acercaron a los sobrinos y al entorno familiar de Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, lo hicieron con intenciones muy claras. Si Samir Villaverde hoy es aspirante a colaborador eficaz es porque va a admitir comisión de delito y va a entregar pruebas que demuestren quiénes más fueron participantes activos en la comisión de ese delito. En esa misma línea Bruno Pacheco, en esa misma línea si el señor Fray Vázquez decide entregarse, también porque de otro modo es entregarse y someterse a las investigaciones sin aceptar colaboración eficaz y se irá preso preventivamente hasta que se demuestre inocencia o culpabilidad. El señor dice, se me acercaban con intereses malsanos, yo no sabía. Y entonces, ¿por qué aceptaba? ...